Hola, hola, ¿cómo están chicas y chicos? Espero que muy bien. Bueno, pues aquí en un vlog más, en Aleli Amada Yo Vivo Vlogs. Y estoy a 36 semanas ya de embarazo. Aquí está el baby. Creo que se borraba. Ahí está Aleli. Aleli va a participar en este video, es la hermanita mayor del bebé. Y pues, como ustedes saben, no sabemos si es niña o niño. Bueno, aquí en este video lo que quiero comentarles es que estoy a 4 semanas de aliviarme. 4 semanas ya. Y como ven, mi panza no tiene tantas estrías. No les voy a decir que mi panza está totalmente limpia. Pero no me han salido estrías. Estas poquitas que tengo, otras se las grabo de cerca. Estas poquitas que yo tengo son del embarazo de Aleli de mi hija. Tiene ya casi 9 años. El bebé está programado para el 17 de julio. Y mi hija es del 18 de julio. Entonces, vean el estómago. Porque muchos me han preguntado que mi panza se ve muy limpia. Que no tiene estrías porque les he grabado cuando lo ves está moviendo de cerquita. Estoy muy contenta de poder lucir mi panza. La verdad que cuando de mi hija, sí me traumó un poquito el hecho de que yo veía que ya se me estaban haciendo líneas y todo eso. Pero créanme que son las mejores marcas de dar vida estas estrías. Y no tengo muchas. Más bien son todas las de Aleli. Y aquí quieren subirse un poquito. Pero solamente de este lado. Están muy bajititas. Muy bajititas. No me da comezón. Y les quiero compartir lo que yo estoy usando. Yo les hice un video cuando tenía como los 4 meses, los 5 meses. Que estaba buscando una crema. Entonces, esta crema me la estoy poniendo por ahí desde los 4 meses más o menos. Aquí está. Ustedes la están viendo al revés. Porque este video lo voy a subir así en un solo clip. Sin edición. Esta es la crema que yo estoy usando. Muy económica. Cuando yo hice un video por ahí en la farmacia. Les estaba preguntando que era bueno. Y me dieron muchos consejos. En un comentario fijo les voy a dejar todos los consejos que me dieron. Entre ellos me dijeron aceite de coco. Aquí está el video. Y estoy viendo los comentarios. Dice Noemi Sarmiento. Hola Sara. El aceite de coco es muy bueno. Entre 73 comentarios. Les voy a dejar el enlace para que lean ahí los comentarios. El aceite de coco es muy bueno. Dice Lili. A mí no me salió ni una estría. 100% recomendado. Y es mejor todavía si le pones aceite de vitamina E. Ahí sí les sirven estos comentarios. Alguien más dice. Irma en México. Es Cicatricure. Es crema para estrías también. Alguien más aquí dice que algo que también es muy bueno y efectivo. Barato. Es la Nivea clásica. Dice Mati. Mati Fuentes. El aceite de coco. Y la Shea Butter Organica. Dice algo así. Miren yo no había puesto atención en todos los comentarios. Aquí alguien dice. Yo vendo Sermat. Y son perfumes. Es una línea de perfumería. Y dicen que la crema de estrías de Sermat es muy buena. Miren yo no la he usado. Bueno aquí hay muchos comentarios para los que quieran ir a leerlos. Vayan y léanlos. Aquí Aleli. Mi hija. Me va a poner esta crema. Este. Esta costó como 15 dólares o menos en la farmacia. No me acuerdo. Hace cuánto hice el video. El video es de. Del 11 de marzo de 2019. Entonces mija. Ella va a participar aquí poniéndome la cremita. Para las estrías. Todo. Me la pongo todos los días en la mañana. Mire cómo sale. Ya se lavo las manos. Sale como el rato. Dale mija. Dale más. Ponle más. Ponle más. Este. Todas las mañanas. Y en las noches cuando me voy a dormir. Este ya que me haya yo bañado. Dale mi amor. Una. Ya te quiero si la hago una. Este. Ahorita ya. En estas últimas semanas. Justo ahorita. En estas últimas semanas. Feliz. Una carita feliz. A ver. Espera que quede la foto. Así. Me la pongo. Y. Ahorita. No me había dado comezón. Pero ahorita que ya está creciendo más. En estas últimas cuatro semanas. Es donde ya empiezo. Así como que a sentir picazón. Una carita feliz. Y que sientes. Ay. Se me miró. Ay. Mira mija. Está jugando con la panza. Ya no les doy la espalda. Es un poquito. De frente. Así. Dale. Échazala. Échazala. Sus orejas. Sus orejas. Ya. Ya. Échala. Múntala. Está muy bonito. Mija está encantada con su panza. Ya el bebé ya me lo sale. Él está escuchando. O ella está escuchando. Ya todo. ¿Te gusta? Dice que porque tengo el obligo así. Está integrado. Ay. Este. Bueno. Y les digo ahorita. Y duele bien. Huele bien. Huele muy rica. Así es que les recomiendo esa crema. Yo cuando de Aleli usé una crema muy cara. Me costaba. Le costaba. A mi esposo como 60 dólares. No recuerdo qué crema era. Ese día que yo fui a buscarla a la farmacia. No me acordé qué crema era. Pues sentí que sí me funcionó también porque no me salieron tantas estrellas. Acuérdense que también depende mucho de la elasticidad de la piel de cada una. Entonces a veces aunque nos echemos lo que sea, salen porque salen. Y otra cosa, no rascarse. Yo hasta ahorita no me rasco. Pobrecita. Pobrecita de ella. De que no se rasca la panza. La panza. Porque como te va haciendo así tu panza, hija, se te va estirando el cuero. Así que cuando te, a ver, mira, cuando te la rascas, entonces como la panza, se crece, se crece, se salen las marcas allí donde estás. ¿Sabes qué son las estrellas? Son estas líneas que están aquí. Esas líneas. Ahorita se las voy a enseñarte más cerquita. ¿Cómo está? ¿Qué es esto? Esta línea se hace normal. Esto es normal, se hace. Échale todo aquí, mira. Yo me la pongo todo aquí. A ver, creo que me pone la de ella. A ver, espérate, espérate, está quedando tu cabello aquí. Me la pongo, esta me la pongo no solamente en la barriga, me la unto aquí en el estómago, todo acá bajito. También mire. Aquí, porque aquí luego también salen de mi jalelí. En tu cabello. Me salieron un poquito las pompis también, porque de mi jalelí me te hicieron... ¿A tus pompis? Sí, espérate, hija. De la jalelí me te hicieron las pompis. Se dice trasero, no pompis. Ok, trasero, pues. Me crecieron las pompis. De este bebé. Se me metieron las pompis. Lo poquito que yo tenía se me fue, no sé por qué. Entonces también me ha hecho las pompis. Nunca imaginé que también salieran estrellas en las pompis. ¿Qué dice trasero? Trasero, dice mi hija. Me he hecho también en los brazos, porque luego aquí es donde también te crecen los brazos. Este se hace gordito, porque una engorda pues a veces pareja. Y me he hecho también en los pechos, en los senos, porque también ahorita con la... De por sí, yo aumente ya una talla y algo. Y todavía voy a aumentar más con la lactancia. Les digo porque de mi hija me pasó eso. Estaba yo así. Que te explotan los pechos de tanta leche. Bendito Dios, ¿verdad? Porque muchas no generan tanta leche. Entonces también me he hecho los pechos para... Para que este... Para que no me salgan. Y no tengo. No, no tengo. Este beso es para mamá. De mi hija Lely me salieron... Y este beso es para bebé. Me salieron también estrías en... También me salieron en los chamorros. Se fueron en los chamorros. Poquititas, no mucho. Una cosita de nada. Me salieron un poquito las piernas. También muy, muy levecitas. Pero me salieron. Me salieron en las pompis. Me salieron en las aquí. Fue algo... Algo que me acuerdo mucho cuando yo tuve a Lely. Que qué crueles son las doctoras. Las enfermeras. Estaba yo pues recién... Le había dado a luz. Y va la enfermera y me voltea para revisarme. Y me dice en inglés, ¿verdad? Pero yo lo entendí. ¡Oh, my God! Tiene estrías en todos lados. Y yo... ¿En serio nunca ha parido un hijo usted? De casi, casi que yo le decía. Sí le entendí. Pero digo, guau, qué crueles son. Porque pues... Si se me veían en las pompis. Y se me veían... Pues este... Sobre todo en las pompis, ¿no? Y las de acá. Pero no eran tantas. Entonces, aquí les enseño rápido. Que le estoy ganando a las... Estoy tratando de ganarle. Aquí está con luz. Miren. Ahí. Ay, se ve mi panza bien extraña. Esta, yo creo que es la más grandecita que tengo. Que me salió. Esta que está aquí. No se ve tan, tan claro en el video, ¿verdad? A ver. Ahí está. Esta es la verdad. Porque siempre les he grabado... Ah, así. Les he grabado cuando mi panza... Este... Para que vean cómo se mueve el bebé. Les he grabado así. Y aquí no se ve nada, nada. Aunque las de acá abajo. Ya van para acá arribita. Yo las alcanzo a ver aquí. Pero muy levecitas. Ya van caminando para acá. Yo espero que no lleguen. Pero solamente es en este lado. En este lado no. En este lado no tengo nada. Entonces no sé cuál sea la gran diferencia. Un poquitito nada más. Y yo empiezo a sentir como ya... Mi piel se está estirando mucho. Porque ya estoy en las últimas semanas. Entonces al menos lo que me ha ayudado estas cremas... Es a que no me dé comezón. Si miran ahí con la luz. Oh wow. Ahí está. No, no me da pena. Fíjense. Porque... Miren. No, no sé. De hecho ni me había fijado. Fíjense. Esta es la marca del pantalón ahorita que tenía. Ya está arriba. Esto, todo está allá. La marca del pantalón. Y esto también. Pero no. No está tan limpia mi panza. Pero tampoco está llena de marcas. Entonces les recomiendo esta crema. Te la recomiendo 100% porque... Este... No me ha dado comezón a mi estómago. Y las estrellas salen por eso también. Porque da comezón a tu estómago. Y te rasgas. Entonces esta se la recomiendo. Es económica. Pero también les digo... Yo siento que depende de la elasticidad de cada mujer. Y... Esto por ejemplo. Que trae los pantalones especial para las embarazadas. Yo no lo soporto. Esto me causa picazón. Entonces... Me lo pongo. Pero no. Y aparte está muy caliente. Cuando cocino... Menos. Porque estás en el contacto con lo caliente. Y me da más picazón. Entonces no... No lo mantengo así. Lo mantengo abajo mejor. Porque siento que no. Este... Me causa picazón. Y de repente si me empieza a dar comezón mi panza. Lo único que hago es tantito hacerme así. Pero no me rasgo. No me rasgo. Y no me da comezón. Es poquito lo que he sentido de comezón. Pero no. No mucho. Y yo pienso que esta crema te mantiene hidratada. Bueno. Chicas. Este... Espero que estén muy bien. Espero que me apoyen con su dedito arriba. Que compartan este video. Si les gustó. Pues que le den un dedito arriba. Se suscriban. Toquen la campanita. Para que les lleguen más avisos. Estoy tratando de documentar todo esto. De este embarazo. Ya que cuando tuve a mi hija Lili. Pues no existía. O al menos para mí no existía YouTube. No sabía de eso. Por ejemplo las manchas estaba cocinando. A mi sobrino me está ayudando a lavar los trastes ahorita. Y les voy a comentar más acerca de lo del embarazo. Ya ahorita estoy a cuatro semanas. Ya se pasó el tiempo muy rápido. He subido... ¿Cuántas libras he subido? He subido en total 24 libras. Y peso 148 libras en este momento. Entonces no he subido tanto. Subí más de mi hija. Subí más de ella. También otra cosa. Que les invito a que se preparen. Preparen su cuerpo. Es tomar vitaminas prenatales. Antes de tener... De que empiecen a... Cuando empiecen a planear un bebé. Tómelas. Porque esto también les ayuda. Este... Para ustedes. Que... Que no las vaya. Porque el bebé absorbe mucha vitamina D1. Entonces esto les ayuda mucho. A ustedes como mujeres. Para que no se les caiga tanto el pelo. Las uñas. Todo eso. Que pues el bebé nos jala. Todo eso. ¿Verdad? Nos absorbe. Las vitaminas prenatales. Consíguenlas en Walmart. Donde sea. Yo de este bebé no me pasé a preparar tanto. Pero de mi hija sí la estuve tomando como hasta dos años antes. Y previene deformación en los bebés y todo eso. Así es que están planeando tener un bebé. Tómelas. Tómelas por favor. Para que eso le ayude al bebé. Ácido fólico. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense mucho. Y recuerden que no hay mejores marcas que nos quedan. Que estas marcas de dar vida. A mí tal vez en un principio sí me daba vergüenza con mi hija. Porque era nuevo para mí todo esto. Y la raya negra y todo eso. Pero ahorita ya con este bebé. Y este. Veo que es algo tan natural. Tan normal en las mujeres. Lo tomo como parte de la vida. Y prefiero reírme de eso. Este. Hay cosas peores en la vida que unas simples estrías. Mi esposo me dice. Yo tengo estrías y ni siquiera he parido. Que le salieron unas por aquí a él. Y con eso estaba ya traumándose él. Pero este. Sí es cierto. Los hombres a veces también les salen estrías. Y no tienen. No tienen hijos. Porque uno sube y baja de peso. Cuídense mucho. Que estén bien. Que Dios los bendiga. Y compartan el video. Si quieren un poquito más de esto. Claro que les voy a estar compartiendo. Antes de que demos a luz. Nos vemos. Bye. Adiós.